Migración y fentanilo, las prioridades de Estados Unidos, dice Biden, en este encuentro bilateral, en donde, bueno, pues, según dice ahí en el cuadrito abajo, en la reunión con López Obrador, el mandatario estadounidense refrendó el apoyo de su gobierno para impulsar el desarrollo en ambas naciones. Y bueno, en la ceremonia, López Obrador le dio la bienvenida a Joe Biden de manera oficial, mientras que el presidente norteamericano dijo, usted tiene la llave para abrir y mejorar las relaciones entre todos los países del continente americano, dijo Andrés Manuel López Obrador. O sea, le puso las llaves a Biden, usted dele, ¿no? Usted es el bueno. Fíjate que ayer me tocó ver la ceremonia de donde recibieron al matrimonio Biden en Palacio Nacional y fue muy sorprendente que le dieron la palabra a las esposas. Fueron Jill Biden y la doctora Beatriz Gutiérrez las encargadas de dar el mensaje para iniciar las relaciones de este cumbre entre Biden y Andrés Manuel López Obrador. Fue un mensaje muy bonito, ¿sí lo viste? No, la verdad no. Tocaron el tema de hacer una relación más fuerte, pero sobre todo basándose en el amor y la amistad. Todo muy bonito. O sea, muy bonitos deseos, todos bien cuantos. O sea, oye, al final se abrazaron los cuatro. Eso sí lo vi, sí lo vi acá. Sí, 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 no, bueno. Pues vamos a esperar que sean resultados positivos para nuestro país. Eso es lo importante, claro. Y que la oposición se revuelque del coraje, porque ya no se pueden burlar de que Biden no quiere AMLO porque lo abrazó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!